Hoy en Noticias de la Mañana, varias actividades se desarrollarán a lo largo de este mes para conmemorar un día sin tabaco. Te daremos los detalles. Emiliana Valdés ingresa al armario de Lisette Cedeño y revela toda la historia y secretos que esconden las prendas de esta sexy presentadora. La próxima luna llena influye en el amor y la fortuna de los signos del Zodíaco. Emilio Ordoñez nos revela cómo aprovechar este momento. Dagner Chonillo nos enseña a preparar goulash, un plato típico europeo con un intenso sabor a carne. Te mostramos el paso a paso para que no falles en el intento. Noticias de la Mañana, contenido que entretiene. Noticias de la Mañana Casiamos con la canción, la canción de Noticias de la Mañana. Noticias de la Mañana ¡Aquí está! ¡Luna se puso muy viernes! ¡Qué buena noche! ¡Qué buena noche! ¡Qué buena noche! ¡Qué buena noche! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, parra de ayer! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Después del farrón que tuvimos el día de ayer porque se apagaron las cámaras y continuamos todavía celebrando. ¡Continuamos! Mira que no tengo ni voz y ahora me dan ni el cuerpo, hermano. ¡No, pero con todos los invitados que tuvimos, aparte de nuestros especialistas, muy bien, obviamente! ¡Claro! ¡Claro! Efectivamente. Bueno, ¿cómo están, chicos? Vamos a amanecer el día de hoy, ¿ah? Muy bien, déjame decirte. Aunque un poquito, claro, es verdad, con la resaca del día de ayer porque ayer la pasamos... Así te veo, no estoy afectando nada. ¡Esto! Me pones mal a mí. Es que esta nueva moda. No lo puedo decir, sí. ¡Vamos! ¡Vamos, espera! ¿Qué te sale? ¡A ver, ya, 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 ya. ¡Aaah! ¡A la, ala! ¡Venga las botas, taca la balla con ustedes! ¡No te voy a molestar muy terrible! ¡No me acompañe el ritmo! Bueno, cámame, chico, cámame, pues para mi, voy a jugar lo mucho. Entonces yo también hoy día se vaya de fiesta. ¿Qué dices? Yo voy a hacer el fin de semana. ¿Qué vas a hacer el fin de? Yo, ¿sabes qué? Descansar. Ya he tenido días muy ajetreados también con uno después cuando llega de viaje y se termina mal cansado. Claro, es verdad. Entonces, lo único que quiero es descansar, buscar mi camita, dormir y arreglar también la casa que está desbaratada. ¡Uy, mamita, no vas a descansar! ¡Mamita, no vas a más! Yo tengo que tener esa casa, pero como un anís. ¿Y tú qué vas a hacer el pibón? Cuando te cuento que ayer... ¿Y tú como un? No, con cuatro hijos, imagínate. Pero bueno, ayer me cuento que me fui casi casi que barriar con mis hijos. Ellos salieron y usted que me entiende, mamita, cuando usted tiene hijos que ya pasan sus 17, 18 años, salen y dicen, no, no pegue el ojo. Yo no pegaba el ojo. Por eso dice que uno nunca vuelve a dormir desde que es madre. Nunca. Por eso no tenga hijos de Emiliano. ¿Sabes lo que nos pasó? No, si quieres. Dalito y Dalia salieron, mis hijos salieron, y entonces Dalo dice ya, una hora nada más salen, a dos horas. Nos hemos quedado dormidos a las tres horas, suena el teléfono. Oye, ¿quién se puede venir a ver? ¡No! Yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Claro, ¿cómo así te llamaron? Es la pregunta. Dale, le hice. Sí, hay que lo llamaste. No, 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 pero bueno, yo creo que las noches son distintas cuando ya tus hijos son más pequeños o cuando van creciendo. Creo que por eso no he dormido bien y tengo este buen carro. Yo me di la parra con ellos. ¿Tú qué vas a hacer? Mañana voy a trabajar. ¡Bien! ¡Cachuelito! Mañana voy a hacer unas cositas por ahí. ¡Cachuelito rico! ¡Cachuelito rico! ¡Bien! 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 Y la agenda que tengo para el día de hoy. No, no le dije nada. No le dije nada. No le dije nada. No, si tengo alguna cosa que sea el día de hoy. Tengo, bueno, entrevistas, reuniones, reuniones para Cachuelito. El día de mañana viajo a Quito, así que la capital. ¡Bien! Nos vemos el día de mañana por allá. Estamos de viaje desde temprano en una feria, en la ecoferia. ¿Se va solo o ha acompañado? ¿Ha acompañado? No, no voy a ir solo. No, pues. ¿En serio? Yo no me puedo ir en contra de la agenda de ella. Ahí estoy con la gente muy ocupada. Por favor. Ya la voy a dar por las caritas de Dios aquí, en la ecoferia. Por eso nos vemos el día de mañana allá en el centro de convenciones de Quito. Día de mañana, en las nueve de la mañana, por la fin de la tarde. ¡Bien! Yo me voy a ir en el centro mañana con mis hijos, vienen Morada, Ecuador. Entonces voy a estar en el concierto antes de invitar a un almuerzo. Bueno, siempre los días son ocupados, pero lo importante es que mantengas, no sé, pues tu alegría, tus ganas de hacer algo, que no te quedes en la cama. Si vas para descansar, bien, pero si es por estrés, así no te quedes en la cama. No, 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 no. Jamás, siempre hay que levantarse con ánimo, siempre hay que levantarse con un pie fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver el padre de la cama. Queremos preguntarle a José Luis también qué va a ser el fin. Seguramente es un trabajo, ¿verdad? Oye, con la pinta que trae, para mí que se va de fútbol. Está comiendo manzana, como debería decir. Creo que no tiene micrófono. Este es el desayuno de José Luis. No, pero José Luis está comiéndose una manzanita. Es que no tiene micrófono, por eso no puede hablar, porque tiene micrófono. Tú dime, tú dime, tú dime, yo digo, ¿qué quieres decir? Bueno, chicos, mientras ustedes... Yo me voy conmigo después. Sí, mientras ustedes se ponen aquí de acuerdo, déjenme decirle que yo me voy así. ¡Ay, la concesa! ¡Me voy para acá! ¡Qué buen pavo! ¡Qué buen pavo! ¡Qué buen pavo! ¡Qué buen pavo! ¡Y vivimos en el frayor! ¡Porque aquí hay mucho mejor! ¡Aquí vamos a matar! ¡Y vivimos en el frayor! ¡Qué buen pavo! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy, a pedido de nuestro queridísimo amigo José Luis Arevalo, vamos a preparar un delicioso goulash. A ver, ¿qué es esto? ¿Goulash en el buen sentir y en el sentir del pueblo? En un estofado de oso buco. ¿De oso buco? Así es. ¿Qué es? ¿Qué es un tipo de carne? ¿Cuál? De la parte de la pierna va con mucho hueso. Ok, pero suaveciso. Claro, es muy suave. Perfecto, listo. Ingredientes, primero, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo te trata la vida? Bien, muy bien. Entonces, muy tranquilo, muy bonito, trabajando bastante. Eso es lo importante. Así es. A ver, cuéntame. Bueno, ingredientes, tenemos aceite de oliva, tenemos ajo, cebolla perla, zanahoria, tenemos vegetales para hacer un fondo, porque tenemos que darle mucho sabor a nuestro caldo. Ok. Un poquito de harina para espesar, vamos a utilizar harina para hacer como un tipo de rux, para poder espesarlo un poco más y tenemos aquí una pasta de tomate. Oye, yo tengo una pregunta, si queremos hacer estos fondos de galditos. También hay especies que podemos utilizar, no necesariamente el pollo ni la carne, ¿verdad? No, 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 podemos usarlo solo con vegetales y la mejor base es cebolla perla, cebolla puerro y apio. Perfecto. Esa es la base fundamental para todo el fondo. Perfecto. A veces que sean fondos oscuros utilizamos un poco de... Ya, mi pregunta es, ¿tragiste arroz? No. ¡Qué barbaridad! Me voy, me voy. Pero ¿sabes qué? Traje el pancito. Ah, bueno, ahí, ahí, ahí. El pan de panadería. Ahí sí, ahí sí. Sí, es que usted sabe, usted me conoce, mamita, el arrocito tiene que ir con cualquier cosa, arroz con choclo, con queso, salsa de tomate, con el color que va a ser el día de hoy. Con buen guayaco. Con buen guayaco. Con buen guayaco. Y el guayaco. Exactamente. Y el verde también. Bueno, empezamos. Bueno, tenemos aquí calentando nuestra sartén. Lo primero que vamos a realizar es... Vas a sellar. ...nuestra carne. ¿Por qué no sellar? Le vamos a poner aceite de oliva. Vamos a poner, ponemos un poquito de aceite de oliva. Ya, te ayudo, te ayudo, ya. Aceite de oliva. Ok. Listo. Aceitito. ¿Esto vas a sazonarlo o no? Vamos a agregarle solo sal y pimienta. Ya, dame. ¿Sí? Aparte, en nuestra olla ya tenemos hirviendo nuestro caldo. Ok, ahí está caldito el fondito. Que tiene aquí cebolla, puerro, tiene pimiento, tiene cilantro, tiene cebolla. Ya. Inclusive, para las amas de casa, no desperdicen, no boten. Estos vegetales, los retacitos, a ver, ¿dónde estamos? Ahí, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí arriba. Los retacitos, cebolla, pimienta, todas estas cosas, podemos sofreírlas y luego agregarlas a nuestro caldo o directamente a nuestro caldo. Ya, perfecto. Nos sirve para aportar mucho sabor. Pero más de que como que sofritito, ¿no? Esco, le, claro, le da un tostadito. Un tostadito muy particular. Claro. Oye, déjame aprovechar y decirle a todas las amas de casa, gracias por ese cariño, gracias por todos los mensajes, muestras de apoyo en cada foto que nosotros compartimos en las redes sociales dentro del canal y también en nuestras propias redes. La verdad que qué bonito trabajar con un contenido que alimente a otra persona, ¿no? O sea, que le dé valor a otra persona. Qué lindo. Y que usted se quede con algo en su corazón, que eso es lo más importante de lo que estamos haciendo acá en el programa. Así es. ¿Verdad? Bueno, ya, entonces sellamos. Bueno, tenemos sellado, vamos a sellarlo y en el mismo caramelizado ponemos a sellar nuestros vegetales. Perfecto. Para que aporte mucho más sabor. Muy bien. Luego vamos a empezar, allá, adicional, aquí tengo nuestro pimiento rojo. Que tiene un sabor rico, dulcecito. Muy, muy, muy bueno. Pero lo interesante es que lo vamos a escalivar. ¿Por qué le haces esto? A mí me encanta utilizar esto. Usted no me va a quemar la lengua, amigo. Vaya para allá. No, sino que aporta un sabor muy, muy, muy bueno. Entonces vamos a escalivarlo, vamos a quemarlo bien por todos los lados para que todos haya por tu mejor sabor. Oye, este es para ti, tú que a mí yo le guardo respeto a todo este tipo de cosas. Sí. Hay que utilizarlo con mucha precaución, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Hay que saber manejarlo más que todo. Oye, y por si acaso, me dicen, si no tienes la antorcha, en la hornilla de gas, lo puedes poner como, hay unas basecitas redonditas que tienen huequitos. No es necesario, puedes ponerlo directo a la hornilla. Ahí, directo a la hornilla. O puedes llevarlo directamente al horno. Ay, mira tú. Una vez que ya la piel se ve arrugadita, podemos retirarlo porque ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo. Y sí que se rica este pimiento morrón, ¿no? Así es. Oye, qué maravilla. Muy, muy bueno. Oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Cuéntame, Daniel. Bueno, fin de semana, trabajar. Trabajar. Oye, ¿y el amor, amigo? El amor, no. No, nada del amor. Nada. Tu bebé. Hermosa. Hermosa, como siempre. Cada día más grande. Y así es. ¿Y este año te sorprende la mitad del año? No, no, no. Yo digo, no sé. Yo ya le quiero buscar amor por cualquier parte. Como sea. Hablando de amor, quiero decir que yo no le diga eso. Hablando de amor, ya sabe que yo siempre que vengo al canal, yo vengo pensando en qué decirle a mis amas de casa. Y hoy día venía pensando la importancia que es de valorar a tu pareja, de valorar a tu esposo, a tu amigo, a tu cónyuge, al tu cuarto aparte, al quien tengas al lado. Valorarlo en el sentido de la palabra, no solamente porque puede ser un proveedor en casa, no solamente porque puede ser un proveedor de padre, de familia, sino porque es tu pareja. Es con quien tú compartes día a día. Y no hay nada más lindo que saber que a ese hombre que tú tienes al lado, no solamente que lo admires, sino que también lo ames. Dile a tu pareja, levántate en la mañana y dile qué hermoso que estás el día de hoy. No sabes cuánto me complementas y la felicidad que me da que Dios te haya puesto en mi camino. Oye, ese hombre te lo va a agradecer. Definitivamente te va a decir, ¿qué le pasó? No, pues ¿qué le pasó? Usted diga, la Gabriel ha me dio ese consejo. Y sígalo todos los días porque a veces podemos caer efectivamente en aquella rutina o monotonía que desperdice el amor. amor, avive la llama del amor, así como venga con esta cosa. Y de verdad, alimente ese amor diciéndole cosas lindas a tu pareja. No solamente para las amas de casa que me están mirando, para sus esposos, sino que hay muchos amos de casa que están en este momento. Dile a tu mujer lo hermosa que es y lo valiosa que es y lo maravillosa que es como mujer. Te lo va a agradecer siempre, ¿ok? Así es, así es. Ahora sí, seguimos. Ahora, para terminar, por favor. Selladito, una vez que tengamos sellado, empezamos con los vegetales. Ok, listo. También, adicional, algo muy importante también, el sabor es muy característico, es el laurel, el romero y el tomillo para esta preparación. Qué rico, eso lo dejamos aquí, por favor. No, no, eso lo ponemos directo para que vaya. Lo voy a poner allá porque me voy del otro lado del estudio, Emiliana está lista y preparada. Y como siempre tenemos buenas recomendaciones. Adelante, por favor. Eso, así es, Gaby. Excelentes recomendaciones para todas sus familias, para todos sus hogares. Porque, ¿quién es una mamá multi? A ver, los voy a escuchando. ¿Quién de aquí es una mamá multi? Pues yo les voy a contar, por supuesto, el secreto de una mamá multi. Una mamá multi es la que cuida mejor a sus hijos. Por eso elige Multigermina, porque su fórmula es la única que combina probióticos más probióticos que protegen mejor la flora intestinal. Recuperan la salud digestiva y refuerzan el sistema inmune. Multigermina Post te garantiza doble acción en cada dosis. Una multiprotección, una mamá multi te multi, multicuida. Por eso elige siempre Multigermina. Ya lo sabe, manténgase fuera del alcance de los niños, no supere la dosis recomendada. Y si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ahí lo tiene, la mejor opción para usted y para su familia. Siempre que cuida de los más pequeños. Hablando de pequeños, ¿cómo habrán pasado sus pequeños en el día del niño y el chelito? Y aquí tenemos a también el pequeño de Noticias de la Mañana. Nosotros somos los bebés de Noticias de la Mañana, ¿verdad? Oye, oye, oye. Porque mi mamá dice que yo soy un bebé. Oye, y te cuento que estuvimos en el clóset de Lisette Cedeño. Es verdad, tú hace una semana me comentaste todo lo que habías hecho hoy. Y hubo una entrevista también, un poquito. Un poquito y picante. Sí, que le hiciste una pregunta. Una pregunta media. Sí, yo me imagino, te pongo bien lo que haces esa pregunta. Oye. No, tampoco seas así, ¿sabes? Que te escucha. Bien. Mejor vamos a la promo, ¿te parece? Bueno, pues adelante, ponga la promo. Empoderada. Original, pero sin perder el toque, el brillo. Entonces, si yo quiero verme así más seria, me voy acá. Entonces aquí voy súper seria, pero es para la noche, ¿no? Porque tiene brillos. Pero igual tiene su toque de elegancia. Así es. No, o sea, yo no estoy para desmentir, para probar nada. Que diga lo que quiera ella. Hay que ser buen compañero. Y si no te gustó algo de tu compañero. Yo creo que si no tienes algo bueno que decirle a alguien, mejor no lo digas. Pero no hables mal de las personas. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Mi querido Isaac, buenos días. Buenas tardes, Roselena. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? Yo te saludo, amigo. Un abrazo. Un abrazo enorme, te di a ese momento, amigo. Buenos días. Nos vemos, Rosa. Bueno. Es viernes, Roselena. Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero también tenemos bastante información que acotar. Porque hay que decir a la gente que de todas maneras debe tener precauciones antes de salir. Porque es típico que tú te vas a una fiesta los viernes en la noche o sales a un restaurante con tu familia. Y entonces hay que tomar todas las precauciones del caso. Y por eso nosotros vamos a arrancar con varios videos. Si es que va a coger un bus, tenga cuidado. Y también si va en su propio vehículo. Vamos a arrancar con un bus de transporte urbano. Sí, parece que tiras una diadema aquí atrás. ¿Sí te fijas? Ah, no, no. No, no, no. No, 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 sí, 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 ahí. Ah, por la noticia de la mañana. Ah, por la noticia de la mañana. El logo de noticia de la mañana. Bueno, qué bonita. Bueno. Te quedo bien, por si acaso. Gracias, Isaac. Bueno, les quiero comentar entonces. Vamos a arrancar con el primer video de lo que ocurrió en Durán. Bueno, precisamente, bueno, fue en la vía Durán-Yaguachi. Ahí, pues, en un bus de transporte urbano se metieron varios antisociales a atracar y a amedrentar, en este caso, al chofer. Ahí vamos viendo, chicos, las imágenes. Miren ustedes. Vamos a ver el tamaño. Disculpa que te interrumpa, Rosa. Sí, sí, sí. El tamaño del arma que tiene, mira eso ahí. Eso es. Qué árbaro. Pero eso no es fusil, ¿no? Esa es una ametralladora. No, esto, no sé. ¿Qué es? Es una cartuchera, ¿no? Una cartuchera, cartuchera, cartuchera. Yo digo, por el tamaño, digo, te amedrentas, pues, hermano. Y cómo le puede andar tan campante por la calle con esa arma. Y le dice, no sé si tenemos, yo creo, no sé si podemos escuchar, porque le dice, dale más rápido a la relice. Tengo que parar, hermano, tengo que parar ahí. Escuchemos el sonido propio, querido Jorge. Ahí, vamos a escuchar. No, ese no es. Ese es el sonido de... Pero sí hay sonido propio, Jorge, ¿no? Bueno. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Acelera, acelera, acelera. Acelera, muy, MMM, muy mal vecino. Acelera, acelera. Y luego, como él no acelera, porque dice, yo tengo que parar, entonces ahí se bajan. Si no, creo que... Pero gracias a Dios, ¿sabes que no activó ese... No le dispararon. Sí, porque hay otros que como no les hacen caso, le van metiendo su disparo ahí de gracias, ¿verdad? Pero misericordioso Dios que no hizo que estos tipos activaran esa arma en contra la vida de este chofer que, mira, él está trabajando tranquilamente. Te vienen estos espejos a creer todo a lo fácil. Hay un campanero, mira, que acaba corriendo con él. Se suma un tercero, mira. Ya lo vas a ver. Uno, dos. Ahí va el tercero. El es blanco. ¿Sabes qué? Y justo en la mañana con Jorge Luis estábamos conversando de ese tema y él me decía, ¿qué hacen las autoridades en este caso? ¿Qué hace la policía? Porque se ve claramente la cara, el rostro de los antisociales. Y ustedes saben, pues el procedimiento también a seguir, la policía va. Se supone que ellos tienen una base de datos en la policía judicial. Y eso sí es muy importante acotarlo. Ellos tienen una base de datos en la policía judicial en donde se ponen a comparar, hacen a veces identikit. Y pues en este caso, como ya tienen la foto o tienen el video, ellos pueden ver en su base de datos y comparar y ver el nombre de la persona en este caso. Y si tiene antecedentes delictivos o si tiene cuentas pendientes con la justicia, van entonces a las viviendas, van a las casas, hacen allanamiento. Pero que resulta que si no tiene la cuenta pendiente con la justicia, porque a lo mejor ya salió de la cárcel, pero si no tiene cuenta ahora, pendiente con la justicia, simplemente no pasa nada. No pasa nada, porque pasan por la grancia, pasan las 24 horas y salen en libertad. Y como no tienen ninguna demanda, ninguna denuncia, ahí es el detalle. Entonces salga de aquí nomás, por más que haya evidencia, por más que haya captado una cámara, no sirve absolutamente de nada. Que de nada. Que no hay una denuncia correspondiente. Exacto. Y porque la gente no pone denuncias, la gente no pone denuncias también porque tiene miedo, esa es otra. Y que va a poner, pues, si a la vuelta de la esquina te están esperando ahí, la familia te espera. Y cuánto se pudieron haber robado? ¿Cuánto valía la vida de ese chofer? Sentado, están robando. ¿Para qué? Para meterse porquerías en la cabeza, marihuaneros, coqueros, hacheros, cocodrileros y todo eso. Gomeros. Pero ¿qué vas, qué vas, qué puedes comprar con centavos? Si es un centavo, ¿cuánto va el pasaje? 35 centavos. 35 centavos. Muchas veces es para la droga. Y dividió para tres. A menos que la grifa se la pasen entre ellos, ¿por qué no? Es que, ¿sabes lo que dicen José Luis? Es que ellos operan justo en el sector. Y ellos se van subiendo. No, es que ellos se van subiendo de bus en bus. Es como una forma de trabajar, entre comillas. En este momento pasa uno, vamos al siguiente. Así, como que van intercalando. Por eso es que la gente dice que ya son conocidos y por eso es que muestran los rostros para ver si la policía los puede capturar. Pero la cosa es que si no hay denuncia, entonces los van a sacar en libertad enseguida. ¿De qué sirve, pues entonces, esa cámara? ¿De qué sirve tener el lecho captado si no va a pasar absolutamente nada? Es ahí el detalle. Si entran y como no hay denuncia vuelven a salir. O sea, tienes ahí, por favor, la evidencia. Eso es lo que yo digo. Si en ese momento, porque eso es en tiempo real, es la palabra, ¿verdad? Es correcto. La palabra correcta. Ya, ellos están grabando en tiempo real todo lo que les ocurre. ¿Por qué en ese momento no se activa rápidamente con el EQ911 que tiene las cámaras ahí para supervigilar toda la situación? ¿Por qué razón? ¿Y no tienen los puntos de pánico? También tienen, pero a lo mejor de los nervios tampoco lo aplastan. Pero ya, entonces, eso es lo que yo digo. O sea, debe haber prevención y aparte acción inmediata. No después de que les robaron, sino en el momento preciso en que están ocurriendo los hechos. Como hay policías por todos lados, deberían ahí ver y seguirlos y atraparlos. Son pelados. No creo que pasen de los bestias. Y otra cosa que yo pienso, compañeros, es que también debe volver esto de la policía vestida de civil, estar en los buzos. Y hay, y todo concatenado, los cinturones de miseria que existen, de gente, oh, oh, a ver, yo no estoy aupando ni justificando este tipo de actos, pero hay mucha gente que no tiene ni para comer, que no tiene un trabajo estable, que hay subempleos, que hay momentos en que tú ves a gente que mendiga en las calles porque ni siquiera comen cuando hay. Todo eso coadyuva precisamente para que podamos observar este tipo de cosas. Porque para ellos lo más fácil, lo más sencillo es tener la plata, entre comillas, más... Lo fácil. Más fácil que robar. ¿Qué es esa arma que a veces la alquilan o se las prestan? Ajá. Se las prestan para poder delinquir y es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el hermanito de estos de aquí ya está viendo también. El hermanito no tiene ni para comer, hay gente que se acuesta sin merendar, que está en la noche que le gruñen las tripas. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones, no tienen la preparación, no tienen la educación, no tienen la cultura. Y todo eso va de la mano, va encaminado precisamente para que haya aumento de delincuencia. Entonces, vienen algunos avivatos inclusive de estas bandas delincuenciales que le dicen al muchacho, ¿Quieres ganarte 100 dólares? Oye, si uno a veces dice, 100 dólares hermano, por esta gente que ni siquiera tiene para comer, ni siquiera tiene para poder subsistir en lo más mínimo. Entonces le ofrecen la plata vaca, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ah, tienes que ir a robar acá, tienes que ir a matar acá. Ah, y ahí se forma todo este merequetén. Bueno, y al... La responsabilidad también de los padres en estar viendo a sus hijos. Por eso yo no justifico, ¿ah? ¿Por qué? No, no es justificable, no estamos excusando este tipo de acciones, porque hay muchos, y yo tengo algunos testimonios por contar, de personas que no tienen absolutamente nada y que de repente se convierten en jefes de empresas, tienen su propio emprendimiento, que han crecido con esfuerzo, con trabajo, porque eso es de valientes. Señor Noboa Naranjo. Eso es de valientes. Chiro. Y no quiero ponerle un atentivo calificativo a estas personas, pero lo que buscan por hacer fácil, amedretando a las personas y quitándole lo que le cuesta a otra persona, no sé si sería lo correcto llamar a los cobardes ante la vida. Bueno, y ahora justamente al inicio de este espacio, justamente del segmento, el rinconcito informativo, nosotros les habíamos dicho de cuáles son las sugerencias que le damos a las personas para evitar que sean asaltados. Puede ser que la gente vaya en bus, también tenemos una imagen de gente que va en su vehículo propio, que eso lo vamos a sacar después de esta nota, porque ahora también sabemos que la gente se va a los talleres mecánicos, a arreglar su carro el fin de semana, tengan también muchísimo cuidado, porque se los digo por las imágenes que vamos a ver enseguida de lo que ocurrió en el suroeste de Guayaquil, donde varios delincuentes ingresaron a ese taller mecánico y sometieron a todos los que se encontraban ahí, no solo a los trabajadores, sino también, en este caso, a los clientes, a la gente que estaba en caja, ingresaron, los interceptaron, los sometieron, los tiraron al piso y les robaron todo lo que tenían. Esto ocurrió en el suroeste de Guayaquil y vamos a ver las imágenes. La iglesia se ha tenido que ir con el suroeste de Guayaquil y va a estar con los mismos artistas. Si la gente que está trabajando, no tiene que ir con el suroeste de Guayaquil. Ojalá que hay países, amigos. La iglesia de Guayaquil. Se ha tenido que ir con el suroeste. Si no tienen ganas de comer. ¡Suscríbete! ¡Vamos, Racio! ¡Vamos! ¡Vamos, Racio! ¡Vamos, Racio! ¡Vamos, Racio! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Vamos, Racio! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Miren ustedes qué? Momentos de angustia, segundos, de que la gente dice, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando en nuestro país? No podemos estar en ningún lado tranquilos. O sea, tú vas al taller mecánico a arreglar tu vehículo. Es obvio, pero tú no vas a pensar que en ese momento que estás arreglando tu carro van a venir delincuentes fuertemente armados. Y tú sabes que van hasta con niños. Y ahí había, creo, una criatura también. En el carro negro en la parte de atrás se ve que hay un menor de edad. Exacto. Que después sube el vidrio para que no lo vean. Y mira, los amenazan primero al señor que estaba arreglando, al otro también lo tumban al piso, al cliente por consecuencia también, o sea, a todos. Y encima de que le roban, les amedrentan, los ultrajan, después ya cuando se van, los van pisando, al uno lo pisan, se van encima de él y al otro le patean. Eso como que si fuera un deporte o como que si fuera un chiste lo hace el tipo, ¿no? Es un poco para amedrentar por si acaso se vayan a levantar para que lo sigan. Entonces por eso los van pisando, los van pegando, digo porque he podido observar. Y ahora están este tipo de actos a los que se van, a los que se van. Entonces van pisando, le dicen si me mira, si levanta la mirada, te pego un tiro. Es para que no lo sigan regularmente. Se había visto lavadoras de carros donde regularmente la gente está esperando, el cliente está esperando, pues ahí hasta que le entreguen el carro. Sí. Lavadito y ahí se los llevaban, le hacían pelo y barba, bueno, televisor, este, teléfonos, lo que estaba en el carro, las cadenas, relojes, pasapas, las gafas, los perfumes una vez. A mí me tocó una vez también ahí que me hicieron pelo y barba. Y también ahora está dando la moda esta de los, de los, de donde hacen los talleres, mantenimiento, cambio de aceite, donde hacen eso que regularmente va gente que tiene su carro y dice, bueno, voy a pasar de una vez ahí. Está sentadito, no estás viendo RTS, bonito, lindo, dice, qué chévere. De repente. Una heladita quiere, claro, porque tienen, van a decir, de repente viene un desgraciado, delincuente, escrápulas, pelafutanes, podemos decirle pelas otra cosa y se le llevan a todos los que encuentran o está a su mano prácticamente ahí, llevándose absolutamente todo. Y como decían ustedes, compañeros, no les importa si hay niños, no les importa si hay niñas, no les importa si hay mayores de edad, si hay adultos mayores, si hay viejitos, si hay viejitas. Nada. No les importa absolutamente nada. ¿Saben por qué no les importa absolutamente nada? Porque saben ellos que van a salir, que dan un paseo nada más por la cárcel. Claro, los retienen, esa es la palabra, los retienen y ya para hacerlo necesitas que la denuncia, que la flagrancia, que la viste, que la norma, la 481, la 46, la 45, la 481 y un poco de... Es verdad, solo se van a la fiscalía, solo se van a la fiscalía y pasan. Pero bueno, este es un caso, el otro caso que les dije y ahora vamos al tercero, que también me parece sumamente importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque ahora la nueva modalidad de los delincuentes es meterse a robar a las personas que ya se están bajando de su vehículo para entrar a su casa. Esto ya se ha vuelto común y ese es el miedo que tenemos todos. Y vamos a poner esas imágenes de lo que ocurrió para que ustedes vean cómo actuaron. No solo se robaron dentro del carro, mira, ya mismo van a salir ahí unas personas dentro... Mira, ahí está el vehículo. Ahí se parquea ese vehículo. De ese vehículo salen gran cantidad de personas, empiezan a amedrentar al conductor que está sacando las cositas del carro para meterlas a la casa. Sin imaginarse que del vehículo que estaba atrás iban a salir los malhechores, los iban a amedrentar, les iban a quitar las cosas y de paso le iban a pedir las llaves para abrir la puerta de su casa. Ahí va. Van tres. El que está en el carro, cuatro. Mira, ahí va, el señor que está ahí de gorra, el tipo, cogió, le pidió las llaves y en ese momento se puso a abrir la puerta mientras el otro fue a parquear el carro para llevarse las cosas que habían dentro de la casa. O sea, no solo se conformaron con robar las pertenencias que habían de las personas que estaban ahí en el carro y de llevarse las cosas que estaban dentro del vehículo, sino que también entraron a la casa. ¿Sabes qué? A la final, a la final esta persona, a la final esta persona como estaba en su sector dice, no, aquí no va a pasar absolutamente nada. No pasa nada, por aquí es tranquilo. Pero entre más desolado sea el sector, entre comillas, que sea tranquilo, es peor. Hay que tener muchísimo cuidado por estos sectores donde, más aún si es de noche, hay que estar, como tú lo decías en algunas ocasiones atrás, hay que estar pero once, mirando para adelante, para atrás, hacia los costados, porque no sabes en qué momento se te pone. Y sabes qué, no es por ser malo, pero en ocasiones, yo la verdad es que yo me aterro ya cuando estoy caminando y se pone un carro al lado mío, o se pone una moto al lado mío, o pasa alguien al lado mío. Yo me asusto y que la persona, me importa un comino si se siente mal, si se resiente, porque todo el mundo está con ese miedo, con ese temor, que no sabes con quién te puedes topar. Eso nos pasa a todos, sabes que cuando tú estás en el carro, y llega el semáforo, tú miras a la izquierda y a la derecha, y todos también te miran aterrados. Correcto, entre todos los segundos se miran. Todos nos miramos, tú eres choro, o sea, tú eres ladrón, todo el mundo piensa eso, así vivimos. Y lo siento mucho si piensas eso, pero uno tiene que andar defensivo. Ahora, recomendaciones diría yo, no soy erudito ni tampoco muy bien preparado, pero creo que para utilizar un poco de lógica en este sentido, hay que tener muchísimo cuidado, hay que pedirle a las personas, si estás llegando a la casa, saca las cosas lo más pronto posible. Llamen a la familia, llamen a algún familiar, oye, ayúdame a sacar las cosas. Cuando llegues a dejar a alguien, bájate rápidamente y métete a tu casa. No te quedes ahí abajo, como lo decíamos el día de ayer. No que bájate tú primero, no que te despides primero, no que después. Entra de una. Bájese, señor, llegó a la casa, bájese de una, vuelve. Porque ahorita este tipo de situaciones son cada vez más repetidas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que te vienen siguiendo pues también. ¿Sabes qué? Llamar. Esa famosa persecución. Cuando llegas al lugar, ahí te atrasa. Para mí llamar, llamar en este caso a cualquier persona de la casa, ya estoy llegando y coger las cosas rápidas del carro. O sea, tenerlas ahí, ir cogiendo, tenerlas a la mano, mirar para un lado, para el otro, coger las cosas y rapidito entrar. Pero qué pena que sea así. Así tenemos que vivir. Claro. La modalidad de ellos es que dan los vueltazos, ¿no? Los vueltazos y están viendo qué carro se estaciona, qué carro está, qué carro está conversando, si está con la novia, si está con la pareja ahí, por aquí, por acá, más adentro, más afuera. Y ya digo, oh, ya dio chance. Papaya. Y lo que ustedes dicen es así. Yo, por ejemplo, este, cuando voy a visitar a mi mamá, yo hago así prácticamente. Yo estoy llamando, por si acaso, señores choros, yo me entro, entro rápido. Estoy llamando. ¿Y si tiene cosas en el carro? No, no tengo cosas en el carro, no tengo nada. ¿Qué le digo? O sea, yo siempre le digo a mi mamá, ya estoy llamando, ya estoy llegando, entro como Indiana Jones. ¿Te viste Indiana Jones y la última cruzada? Son que se mete el man por debajo de la puerta, así, trac, y coge el sombrero y el látigo. Con la puerta cerrándose ya. Ah, rápido que inmediato. Así hay que meterse lamentablemente viviendo un momento de angustia, de pánico, de zozobra. Correcto. Y zozo, doble, zozobra. Y ni siquiera va a salir a pasear. No se puede, no se puede. Tú vas a salir a pasear a un parque ahorita. Ya no, ya no, ya no. ¿Sabes qué? Y hasta adentro de los centros comerciales hasta ahí da miedo, porque tú dices, no van a ingresar a los centros comerciales hasta allá. Cómo están robando también a los ciclistas. ¿Viste cómo le cerraron el paso? También. Tú que andas en bicicleta. Andaba, andaba. Exacto. Ahora ni siquiera van a salir a andar en bicicleta. No se puede andar en bicicleta. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede ir a las iglesias, no se puede ir a comer un pescadito en la esquina, no se puede ni siquiera ir a comprar, porque no saben lo que va a pasar en la puerta de la esquina. Qué miedo, qué incertidumbres, zozobra. Como dice José Luis, es impresionante los tiempos que se están viviendo el día de hoy, que no se puede hacer absolutamente nada. Qué es lo que está pasando. Cómo esta sociedad cada vez va en degradé, cada vez va de mal en peor. Qué es lo que está pasando en las casas. ¿Por qué la enseñanza se está perdiendo? ¿Por qué están haciendo que los hijos se críen prácticamente en la calle? Yo creo que esto tiene que... No, es que el gobierno y el Estado no hacen su trabajo. Sí, ellos van a tener que ponerle su parte, implementando en cuanto a la enseñanza, a la educación. Pero eso también viene de casa, desde los padres que se preocupan de sus hijos. Si en el colegio no suceden ese tipo de cosas. Pues para eso está la casa, para eso están los padres. Si no hay eso dentro de casa, ¿qué va a ser lo siguiente? Después lamentándose, mi hijo se murió, mi hijo. ¿Pero qué fue? Toda acción tiene una repercusión. A futuro también hay que velar por este tipo de situaciones desde la familia. Entonces, recomendaciones. Viene el fin de semana, por favor. Queremos evitar que existan las muertes violentas. Entonces, esto sigue pasando y queremos evitar también que ya no hayan robos. Entonces, nosotros también precautelemos nuestra propia seguridad. Para mí, en el caso particular, hay mucha gente que prefiere no llevar los celulares cuando sale, por ejemplo, si se va al centro. Porque ahí, justamente en la aglomeración, cuando usted se va de compras a la bahía y lleva, por ejemplo, alhaja o lleva el celular o lleva dinero, entonces ellos enseguida, en el momento de la aglomeración, se le van llevando las cosas. Entonces, trate, en lo posible, de, si va al centro, no llevar el celular. Y si lleva dinero, llévela bien guardadito, no ande a la jada, no ande con los anillos, con la cadena. Que se lo meten en los que están los lances y todo. A mí me chorearon, por ejemplo, afuera del estadio. Ahorita que hay el clásico que va a jugar Barcelona frente a Melec, que es un evento masivo, por ejemplo, el celular. Ahí la foto, la típica, la foto de la gente también. Claro, la foto, la foto de... El bolsiqueo. Pero yo sentí cuando... El bolsiqueo. Pero era mucha gente. O sea, ya era inevitable. Entonces, tratemos de, como tú dices, de no dar chance. Y por último, como les dio una vez la recomendación, acá a un experto en seguridad... ¿Cómo se llama el de...? Don Carecóa. Don Carecóa. Llevar... Sí. A mí fue afuera del capo. Sí, no en el Monumental. Me... Este... Lleven un señuelo, un teléfono turro. Ah, sí, también. Un teléfono turro. Porque si no tienes nada, también se molestan los tíos. Se pone, te pega un cachazo. Se pone molesto porque no tienes plata. O a las mujeres. Un hachazo te pega. A las mujeres le meten mano. Hemos visto esas imágenes... No demos chance. Donde le meten mano a las mujeres. Lleva el turro. Es una parte íntima. O sea, y las manosean. Ya no hay como andar con teléfonos. El pepa. El pepa. Lleva los teléfonos turros. Lamentablemente es así. Sin alhajas, sin relojes. Sí, sí, sin alhajas. Entre menos, mejor el día de hoy. Compañuelos nomás. Compañuelos. Compañuelos. ¿Sabes qué? He escuchado muchísimas personas que dicen a las mujeres cuando se les llevan los aretes. No es que te van sacando despacito. Pues no es que te van sacando así el arete. Te lo arrancan y te van dejando ahí el hueco en la oreja. Qué terrible, ¿no? Qué pena. Es terrible. Esa maldad hace. ¿El hueco aquí? En la oreja. O sea, no es que me sacan así con delicadeza, te sacan el arete. Te lo arrancan, pues. Te van haciendo aquí una... Desgajan. Exacto. Te van desgarrando. Exacto. Entonces no demos chance. Eso es el asunto. Lamentablemente, yo sé que van a decir, no, pero es que la policía tiene que darnos la garantía. El Estado tiene... Sí, debería ser así. Pero como no es así, tenemos también que nosotros cuidarnos y no dar chance. Cuídate, yo te cuidaré. La policía, por favor, cuídenos. Yo sé que la policía hace su trabajo, pero por favor hagan algo más. Sobre todo en el distrito Nueva Prosperina, donde están la mayor parte de las muertes violentas, más de 300 en lo que va del año. Y ayer fue cosa de terror porque murieron cuatro personas. A cuatro personas los asesinaron en ese distrito que es el más conflictivo, no solo de la zona 8, sino del país. Así que a cuidarnos todos. Debería haber una limpia. Todas esas crápulas. Trac, trac. Todos. Todos. Y que Dios nos bendiga. Depuración. ¿Cómo se llama la película? La purga. La purga, ¿no? No, 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 no. Dios no quiera ese tipo de cosas. Que Dios nos bendiga, nos protege. Guárdese temprano en casa y no de papaya. 10 y 12 de la mañana y ahora mi querida Rosalena que tengamos un espectacular fin de semana. Que Dios nos bendiga a todos y nos vamos con la nena que tiene importantes recomendaciones. Las bendiciones. Lena. Muy bien, gracias Rosalena por esa completa información. Y ahora continuamos con más de nuestro programa. Ya está con nosotros el doctor Sidney. ¿Cómo le va? Bienvenido. Así es, Sidney Acentales está con nosotros. Vamos a hablar acerca de la Dulcamare, que tiene maravillas definitivamente. Hoy, mientras esperábamos, veía la cantidad de productos que tiene. Y no solamente para la salud, sino que también inclusive hasta para la belleza. Porque la caída del pelo es algo por lo que todos luchan. No solamente los hombres, sino que también las mujeres. Y también hay Dulcamare para eso. Bienvenido. Así es, por supuesto. Para la caída del cabello, primero que nada, se cae porque se inactiva la tiroides. Y estos tres años de pandemia, pues el virus inactiva la tiroides. Así que hay que colocar gel Ducayicin. Este es un gel que ayuda a activar la tiroides de quienes tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo. Y ayuda a que no tenga gastritis, reflujo y caída del cabello. Así que esto es lo que regula a nivel hormonal, metabólico y fisiológico. De Ducayicin. También, por ejemplo, tenemos un producto estrella que es este, que es el Pangea. El Pangea es un extracto que reduce todo lo que tiene que ver con tumoraciones, todo lo que son lipomas, linfomas, absolutamente todo lo que sea cáncer, marcadores tumorales. El nombre es Pangea Oil. Y desaparece las tumoraciones en un lapso de 15, 21 días. Ayudando a miles de personas que tienen metástasis o que a veces tienen tumores en la cabeza, en el ojo, en otras partes. Entonces, este es nuestro primer producto que ayuda a la gente a sanarse del cáncer. Y, pues, tenemos otros productos ya de uso cosmético, como el shampoo para caer el cabello, el elixir capilar. Pero tiene que ir todo, el shampoo, el acondicionador, más el... El elixir capilar para que le nazca full cabello. Aunque tenga calvice, usa el elixir capilar, que es de aquí. Ajá. Y le hacen hacer full cabello, el elixir capilar. También tiene Dulcamare. Todos los productos son hechos con Dulcamare. Hay más de 80 productos que hemos logrado estos 20 años de Dulcamare. Doctor, usted me contaba también que ahora con esa nueva variante de COVID también tiene justamente la fórmula correcta para poder inhibir el virus. Claro que sí. Tenemos productos, por ejemplo, para los niños. Se llama Dulca Blot. Ese es un extracto que eleve el sistema inmunológico. Este es el Dulca Blot. Le ayuda a evitar la anemia. A la cámara de llave. Regenera todo lo que es medio de la ósea. Le ayuda a mejorar las plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Le evita la anemia. Y controla infecciones de vías urinarias y vías respiratorias. El nombre es Dulca Blot en niños. En adultos usamos dos extractos. Se llaman amrita o arsenta. Que son extractos que inactivan virus como el herpes zoster. O como todas las variantes o variantes de COVID. El refreo común, la influenza. Entonces usamos el amrita o el arsenta. Que son nuestros principales extractos. Doctor, cuénteme algo. ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Cómo se deben de tomar todos estos goteritos que están aquí? Bueno, la gran mayoría se toman 20 gotitas después de cada comida. Ok. Es la forma de tomarlo. En el caso de la arsenta se usa 10 gotas después de cada comida. Y tenemos también en todos los goteros cápsulas. Porque hay personas que no les gustan las gotitas. Sentir el sabor. Toman cápsulas. Sí. Hay cápsulas. Por ejemplo, ahí tenemos el Dulcar Rich. ¿Aquí? Que sí. Ese es un extracto que ayuda a quienes tienen inflamación de próstata. Si tiene problemas de impotencia, eyaculación precoz. Toma el Dulcar Rich. Es un producto 100% natural. No tiene ningún químico dentro de sí. Pero esa es la alegría del hogar del Dulcar Rich. Ok. Usted me hablaba de esta proteína también, doctor, ¿no? Es un suplemento alimenticio que hemos hecho a base de Dulcamare, quinoa, moringa y soya. Y pues le da toda la cantidad de aminoácidos para tener masa muscular. Porque si pierde la masa muscular pone en riesgo sus huesos. Exacto. Regenera hormonas, enzimas. Porque prácticamente con los aminoácidos se hacen todas las enzimas y hormonas que nuestro cuerpo necesita. Y no contiene azúcar, que es importante, ¿no? No, no, no contiene azúcar. Reduce colesterol. Es un químico, exactamente. Y le ayuda a mejorar sus huesos, músculos y tendones. ¿Dónde encontramos todos estos productos, doctor? Bueno, todo esto lo pueden encontrar en las redes sociales, en lo que es Dulcamare. O acá en Guayaquil, en Chile 125 y Vélez, en Quito. Estamos el 6 de diciembre, en Gaspar de Villaruel, en la Torre Rich Plaza, local 32. O también en Machala, el 9 de mayo, entre Guayacá y Guabo, en el edificio 1320. Ahí están nuestros puntos de venta. ¿Seguimos con la promoción? Bueno, en Quito, en Quito, 3 por 25. 3 por 25. 3 por 25, sí. Perfecto. Muy bien, entonces, ya lo sabe, aprovecha. Hay que prevenir, hay que cuidarnos para vernos bien, para sentirnos bien. Debemos de ser preventivos con nuestra salud. Inclusive, también hay algunos que hacen, usted diría, pero magia. Sí, es el poder de la medicina natural. Definitivamente, tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir y hay como hacerlo. La Dulcamar es una maravilla para nuestro organismo. Gracias, mi querido doctor. Muchas gracias. Siempre un gusto haberlo tenido aquí en nuestro programa. Y vamos a continuar con Nemi. Muchas gracias. Así es, nenita. Aquí nosotros nos preocupamos siempre por la salud de todos ustedes y por eso es que abrimos este espacio para continuar hablando de lo mismo, por este caso, del riesgo que causa el tabaco en los seres humanos porque es una preocupación a nivel social demasiado, demasiado grande. Para que tengan solamente una idea, cada año mueren a raíz de esto 8 millones de personas. Imagínense ustedes. Y causa también 20 tipos de cáncer o subtipos de cáncer. Es una bomba realmente que está preocupando y como lo digo, pues cada vez son los jóvenes también quienes están a manos del tabaco y del famoso BAPE. ¿Usted quiere saber más de esto? En la siguiente nota se lo contamos con una especialista. En esta semana se conmemoró el Día Mundial sin Tabaco y es por esto que el Hospital Luis Bernaza realizó una campaña para crear conciencia a la población sobre este tema. Se dio charlas, aproximadamente unas 4 o 5 charlas que dimos durante todo el día en la consulta externa, pues a los pacientes y también a los jóvenes. Porque actualmente hay un consumo de los famosos BAPEadores. Se ven niños, adolescentes, entre 13, 12 años que ya empiezan a consumir este tipo de sustancias. Y justo sobre esto y ciertos mitos, el doctor realizó una aclaración. No hay ninguna diferencia entre el BAPE y el tabaco tradicional. Es más, está demostrado en los estudios que el BAPE actualmente desarrolla lo que es EVALI, la enfermedad pulmonar desarrollada por BAPE, que ya es una destrucción total del parenquema pulmonar. Los dos están compuestos de nicotina. Los dos tienen sustancias cancerígenas, benzeno, formaldehido, amoniaco. Dentro de las enfermedades que llegan a producir, pues uno de esos es la formación de placas de ateromas. Y esta formación de placas de ateromas llegan al desarrollo de infartos u hemiocardios a temprana edad. Segundo, la presencia de hipertensión arterial, presión arterial elevada. A nivel pulmonar, la destrucción o el daño del parenquema pulmonar, también conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel, pues, reproductivo, hay alteraciones en la menstruación. A nivel de los hombres, disminución de la libido. Mejor dicho, la famosa impotencia sexual. Y a nivel del sistema nervioso central, pues, el desarrollo o la presencia de eventos cerebrovasculares, ya sean estos isquémicos o hemorrágicos, conocidos por la sociedad como derrames cerebrales. Y es que las cifras cada vez son más preocupantes. 8 millones de personas anualmente fallecen por el consumo de tabaco. Aproximadamente el 36% son hombres y el 22% son mujeres. Los que más desarrollan cáncer pulmonar son los hombres. Eso es aproximadamente un 36% igualmente. Todo eso según la Organización Mundial de la Salud. Por eso siempre será importante la prevención y solicitar ayuda a los expertos. Los padres, fomentarles, pues, a los hijos. Segundo, nosotros como sociedad, disminuir, pues, el cultivo del tabaco, la disminución de la producción del tabaco, disminuir las campañas de tabaco. Y aparte, nosotros como médicos, como personal de la salud, debemos brindarles en el primer apoyo psicológico. La psicoterapia es muy importante porque hay algo que se forma en las primeras 48 horas al yo dejar de consumirlo, algo que se llama síndrome de abstinencia. Entonces es la necesidad de ello volver a recaer. Y segundo, prevención de las diferentes enfermedades o patologías que puede llegar a producir el tabaco. Informó Emiliana Valdés. Bueno, pues, a cuidarnos, a cuidarnos. Hay que mantenernos sanos. Larga vida, larga vida. Cuidado con los más chiquitos que creen que porque no fuman y el tema del vape va a ser más sano, pues, no es lo correcto. No lo digo yo. Lo dice el médico. Y hablando, obviamente, de salud, hablamos del Dulcamare, la medicina natural de eficacia comprobada que está en Guayaquil, Quito, Manta, Machala y Durán. Con más de 80 productos elaborados con Dulcamare. Tenemos el nuevo pangia hoy, cura cáncer, tumoraciones, linfomas, lipomas, insuficiencia renal, dolores articulares, neuralgias, extracto de ambrita y Dulcabit. Que inactivan el coronavirus y eleva tu sistema inmunológico. Y para los niños, Dulcabloodropi, kits, vitaminas con Dulcamare. Para los que ven RTS, ya lo dijo el doctor, hay una promoción de tres productos por 25 dólares. Encuéntralos ya en las direcciones que aparecen en pantalla, en Quito, en el sur. Y también los puedes seguir en Facebook, el testimonio de Dulcamare. Vas a encontrar lo que la gente conversa, lo que te cuentan, qué es lo que han vivido. También lo puedes pedir a través del teléfono celular a domicilio, el 0985 15 4233. Hacemos una pausa comercial y enseguida vamos a volver. Venga Víctor, con más de nuestro programa, ya viene nuestro segmento de astrología. Vamos a ver este estofado húngaro que estamos preparando. Ya venimos con más de noticias de la mañana. 10 y 27 de la mañana y ahora yo tengo recomendaciones para ustedes. Por si acaso siente molestias en la garganta, le arde o le pica, pues para esas molestias, yo le traigo Gloranta, un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar tu garganta. Cálmala rápidamente con sus dos sabores, jengibre era elix, ya lo sabe. Prueba Gloranta con sus dos sabores. Jengibre era elix y su práctico empaque en sachet con cuatro caramelos. Gloranta, alivia, calma rápidamente tu garganta. José Luis, abrazo enorme para ti, también para Daniel, que está preparado este plato espectacular, mira eh. Estamos casi igualitos amigos, con la maquita y rey. Igual estilo. Ay, 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 me gritan muy bien. No sé por qué esa cancioncita me pone, me pone. ¡A mí me pone! ¡Ay, a mí me pone! ¡Ay, a mí me pone! ¡Qué un paso enorme de poder estar otro día más compartiendo contigo! Y estamos listos con este plato que yo le hablaba a... ¿Dónde hace por acá? Yo le hablaba a... ¡Degner! 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 Que este plato lo comí en República Checa, en Praga precisamente, y me pareció espectacular. Y hay diferentes tipos de goulash. De goulash. Y este es el húngaro que estás haciendo. Así es. Aparece polaco, hay... Bueno, de... En comparación con diferentes ingredientes. Es lo que yo gasto, cerveza negra. ¿Sabes por qué se llama goulash? Por los pastores, antes del estado húngaro, vino los pastores que ayudaban a los bueyes para estar compartiendo ahí, de allá al lado, de acá al campo. Ellos se los comían, ¿no? Los bueyes. Y de ahí viene el goulash, que es goulash. Que es buey. Significa... ¡Ah! Es que me gustó tanto, me gustó tanto que comencé a investigar la historia del goulash. Bueno. ¡Basta! Bueno, ya. ¿En qué tiempo estamos? Bueno, tenemos aquí ya caramelizada la cebolla, que es lo que les había comentado que teníamos que hacer. Caramel... Escalivamos nuestro pimiento. Escalivar significa... Ahumar, tapemar... Ahumar... Claro. El tapemado. ...la piel, puede ser. Exacto. El corte de la carne, ¿no? Así es. Este está en las piernas. En la parte de la pantorrilla. En las patas, perdón. Así es. Así es. Agregamos nuestro caldo... Es rico. Para que consuma. No necesitamos... Esas cosas que se dicen acá atrás en cámara. Oh, es horrible. A la serie, Faisaxito. A la serie, Faisaxito. Qué raro, Faisaxito. Bueno. Agregamos nuestro caldo y vamos a dejarlo que se consuma junto a nuestro tomate triturado o en pasta de tomate. Pero en este caso, esto es un tomate triturado. No es una pasta de tomate. No es pasta de tomate. Cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado, porque si no le va a salir un tomate triturado. Triturado. Así es. Ya, entonces... Estos tomates tienen... La pasta de tomate es otra, ¿no? Que le ponen... Así es. Le hacen acá el tallarín, le ponen... Exacto. Inclusive hay unas que tienen hasta vinagre y por ende puede salir demasiado ácido. Muy ácido. Más bien esta de acá es muy dulce por el tipo de tomate que usan. A ver, ahí... El ketchup es una que es la salsa de tomate. Así es. Es dulce. Exacto. El otro, la pasta de tomate que lo utilizan algunas veces para... Que tiene especias y tiene... A muchas ideas. Y este es el tomate triturado. El tomate triturado. Esto lo puede hacer también en un licuador o no. O como hicimos en las recetas anteriores para nuestra boloñesa. Ah, mira tú. Ahí tenemos... Exacto. Solo que en este caso sí estoy usando esta pasta de tomate porque tenemos un tomate más dulce que es lo que necesitamos acá. De acuerdo. No un tomate ácido como los que tenemos aquí. Como los tomates de San Fermín, tío. Epa. Así es. Bueno, aquí tenemos ya listo prácticamente. Qué rico. Solo rectificar sabores. Cortamos nuestra carnecita y listo. En caso que deseamos espesarlo un poco más por cuestión de tiempo porque hay personas que lo hacen súper rápido. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Podemos agregar un poco de rux o un poco de harina para poder este... ¿De quién disculpa? De rux. ¿Qué es eso? El rux es la mezcla de harina con mantequilla para poder espesar. De acuerdo. Es mucho mejor así usando las dos cosas porque no creamos grumos. Ah, sino que... Si lo pones directo se te puede crear grumo y te van a quedar partes crudas. De acuerdo. Entonces, es mejor usarlo con un rux. ¿Ya? Y eso... Que va a empezar. ¿Asegura que la harina pierda el sabor crudo también? No, más bien que se mezcle y se cocine bien. Ah, que se cocine bien. Y se mezcle. De acuerdo. Todo. Ya, es... Se amalgama, dicen por ahí. Se amalgama, Saki. Ah, 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 ah. Ven para que veas. ¿Qué vas a ver tú, pues? Es que acá Jorito también sabe. Está que me dice todo. Ah, verdad. Dicen, ¿qué pasa es esto, esto? No, pero Jorito, este señor es completo. Más es dulce. Más es dulce. Ah, bueno, es verdad. Más es dulce. Es un grosso, como dicen los argentinos, en el dulce. En la... Este, el pastelero grosso, pues. Claro. Muy bien. Vamos a darle aquí un poquito una pequeña pausita. Ya regresamos acá para ver cómo está el tema. Pero antes, mis queridas chicas. ¿Qué? Acá está... ¿Qué? 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 Emilita. ¡Uh! ¡Uh! Uy, si ustedes se imaginan lo que hubiera pasado. ¡Ja, ja, ja! Bueno, señores. Oye, es que ¿sabes qué? Cuando ustedes no nos ven a nosotros, cuando no nos ven, estamos en la plena vira... Bueno, no digamos que ching. ¡No, no, no, no! ¡Información hablando! Sí, mejor. Bueno, la nene y yo podemos estar hablando de los hijos, de los esposos, de los colegios, ¿ves? Y tú estás aprendiendo. Mira, sí, aprende. Mira, así, oreja parada. ¡Ja, ja! Ya sabes. Pero sí, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Se aprende también de la experiencia. Totalmente. Bueno, Emi, me encantan tus elementos. Porque, ¿sabes qué? Puedo ver el más allá de ti. ¿Y sabes qué? También inspirarte, Gaby. Claro. Claro, obvio. Porque quizás otra persona tiene un estilo diferente al tuyo. Que tú dices, esa prenda me gusta, esa prenda de acá también me gusta como me puede quedar. Claro, claro. Y aparte que uno también conoce un poquito más de la vida de las personas que nos encanta ver. Aquellas cositas que andan por ahí, mandan mal parqueadas en las cosas. Oye, yo le quiero, aprovecho la oportunidad para mandarle un beso enorme a Lisette Cedeño. Trabajamos juntos durante mucho tiempo en el mismo canal, manos en el mismo espacio. Pero es una mujer, oye, súper preparada. Como compañera. Maravillosa. Y es muy preparada, muy profesional. Estuvimos juntas en la universidad, por cierto. ¿También? Sí, terminamos nuestra carrera de comunicación. Ah, verdad, verdad. Así que, Lisette, te abrazo con todo mi corazón. Es una bella. Sí, sí, aquí también te mandamos un beso enorme, Lisette. Y gracias por abrirnos la puerta de tu casa, de su casa. Así es, ella. Y también de su armario. Y sabes que todas las prendas que tienen son hermosas. Ella se dice divino. Siempre es la regia. Ella sí, pues es una muy mujer viajada. Es verdad. Maravillosa. Bueno, estamos listos para ver la nota. Dicente Cedeño, preste atención. Oye, encontré la primera parte. Encontré esto lo que me dijiste. Te lo firmo y ahí está. Primera parte, veamos. Y tenemos un nuevo Closet Tour y en esta ocasión estoy en el clóset de alguien súper especial. Imagínense ustedes, no es de cualquier persona, es de Lisette Cedeño. Hola, ¿cómo estás, Emiliano? Qué lindo verte. Gracias a ustedes por visitarme. Bueno, aquí yo súper contenta, recibiéndolos en mi casa. Y un lugar al que nadie ha venido. Mi closet. La verdad es que yo quiero como que montarme en años anteriores. ¿Sí? Ya de toda tu trayectoria en televisión. Y yo sé que empezaste en un programa infantil. Ya como a los 16 años fue, me parece. Uy, hace algunos años que todavía estaba en el colegio. Tipo 17 años en Magneto. ¿Y cómo hacías? ¿Te escapabas del colegio? En RTS. Uy, no. Yo me acuerdo tanto desde el profesor de química que llegaba a la clase y decía, paren, 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 paremos la clase. Porque ahí llegó Lisette Cedeño. Por favor, pase la modelo. No, qué vergüenza. No, qué vergüenza. Me hacía modelar al frente de todas esas personas, de todos mis compañeros de clase. Pero bueno, son recuerditos. Siempre me molestaba como la modelo, la bailarina. Por favor, háganos un paso. Esos son tus inicios, pues, Lisette. Son mis inicios. Y ahí poco a poco fui perdiendo la timidez. Aquí vemos algunos accesorios con brillo. Para pantalla es importante tener los aretes grandes para que se puedan notar. Yo sé que hay otra faceta tuya, que quizás es fuera de televisión, que vas más cómoda, más como deportiva. Sí me costó un poquito, te cuento, Emiliana. Aquí entre nos, porque como yo no uso normalmente aretes. Yo salía al aire y me decían, Lis, ponte los aretes. Qué marlos. Sí, me retaban, me retaba. Marlon a cada rato. Pónganse los aretes. Mira, no tiene. No me reté, nadie que me rete ahorita. O sea que tú fuera de televisión, súper cómodo. Súper cómodo. Se van los brillos, se van los tacos, se van, se van. Pero las pestañas son las que se quedan, las pestañas postizas. Nos enfocamos nuevamente en la sensualidad de Lisette Cedeño y queremos saber, porque es algo como que te define, las minifaldas también. Tendrás muchas minifaldas. ¿Cuántas tienes? No, te cuento que no tengo muchas minifaldas. Creo que por ahí las he vendido en las ferias de garaje. Sí. Pero son bonitas, son bonitas. Hay que tener la pierna bien trabajada, entrenada para poder lucirlas sin granitos. Fuerte. Amo muchísimo los vestidos y de todos los colores. Sí, por ahí tengo unos vestidos. Tienen que verlos. Veámoslos. A ver, aquí veo. Este de aquí me gusta. Este es color. Este de aquí, mira. Este es colorete, colorete. Entonces, uno tiene que tener la actitud, así como el vestido, así color, así carnaval. Como reina carnaval, pues que fuiste. Por supuesto, en el 2008. Ahí me meto en el personaje. Pero mira, aquí están los coloretes. Creo que es tul, esto de aquí. Sí. Y mira la piedrería aquí arriba. Bello. Entonces, súper bonito. Pero usas más en nada pegaditos, pequeños. Creo que los vestidos son como los lápices de labio. Los vestidos, tú quieres romperla y que te caigan todas las miradas. Te pones sexy, con transparencias, provocativa. Pero si quieres estar súper light para un evento tranquilo, así te pones así como más. Por ejemplo. ¿Cuál se pondría? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Más virina. Virina. O sea, que te pones más gasto. Más... Más tranquilita. Ay, no me gusta perder. Dime que vamos. Muy bien. Ahí está. Eh, 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 eh. Buenísimo. Y ahí está el Closet ahí con Emiliana Valdés. Y ya estaremos con otras sorpresas más, ¿ah? Atención. No se va a perder esto. Yo tengo una recomendación. Sí, para ti. Sí, para ti. Para ti también. ¿Sabías que tomar magnesio es fundamental para tu vida? El magnesio ayuda al sistema nervioso cognitivo, a la salud cardiovascular, mental, muscular y ósea. Regula más de 300 reacciones bioquímicas en tu cuerpo. Por eso es hora que priorice lo que tu cuerpo necesita, que es magnesio. Y si es magnesio es Multimac. Encuentra Multimac en tres variedades. Multimac viene de estar con cuatro fuentes de magnesio orgánico que te brinda la más alta absorción. Multimac Sleep reduce en 58% el tiempo en quedarte dormido. Y además mejora la calidad de los ciclos del sueño. Ayudándote a que te despiertes totalmente descansado. Y Multimac Calm que reduce en casi 30% la hormona del estrés. Pudiendo reducir así en 64% el nivel del estrés y en 75% la ansiedad. Ahora ya sabes, si es magnesio es Multimac. Pídele Farmacist, Grupo Suel, Farmacervicio, 3R y Santa Marta. ¡Ve! 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 A nuestra queridísima Mili que nos tiene acá en formación importante. ¿Sabes qué voy a hacer con esta frutilla? ¿Qué? ¿No? ¿Qué va a hacer amigo? Algo importante que no, es la luna. Es la luna, la luna llena de frutilla o como dice ella de fresa. ¿De qué se trata esto? ¿Qué dicen los astros? ¿Qué dicen? Queremos saberlo. Mili. 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 Un consejo a todos ustedes, a nuestra querísima audiencia Porque no hay duda, que caramba Es el casino online más increíble ¿Quieren vivir ustedes un momento caramba? Yo sé que sí, así que atentos a la siguiente información Y continuando con nuestro programa de hoy Queremos presentarles algo muy especial Tu momento caramba Perdón, ¿pero de qué se trata eso? Ya sabes, tu momento caramba Ese momento del día en el que puedes relajarte Y dedicarte a lo que realmente tienes ganas No hay nada más especial que eso Que lo máximo Veamos de qué se trata Caramba Casino es el sitio con los juegos más increíbles Desde los clásicos tragamonedas, bingo y blackjack Hasta los juegos más originales y exclusivos Juega donde y cuando quieras Como si estuvieras en un casino real Escanea el código en pantalla O ingresa en caramba.com Y prepárate para empezar a ganar ¡Wow! Eso se ve espectacular Y además, caramba tiene un regalo Para todos los que nos están mirando ¿En serio? Sí, al registrarte Duplicas tu primer depósito Y obtienes 100 giros gratis Caramba ¿Ves? Ya estás listo para jugar Llegó mi momento de ganar Y por qué no, también el tuyo Encuentra tu momento caramba Entonces aquí voy súper seria Pero es para la noche, ¿no? Porque tiene brillos Pero igual tiene su toque de elegancia Así es Este vestido me encanta Uf, ese me encanta Tiene plumas de pavo Está hermoso Este es uno de mis vestidos favoritos Me encanta O sea, no lo vendas O si lo vendes, véndeme a mí Este no, yo ahorré tanto para comprármelo Sí O sea, que es caro Gastas mucha plata en ropa Sin pierna No, la verdad que no Pero si me gusta algo Me lo compro porque me lo compro Rojo es tu color Yo pienso el Isete Cedeño Y pienso full en el rojo Mira, este de aquí me lo puse Bueno, este de aquí es más sencillito Pero tiene sus lentejuelas respectivas Y es chiquitito Ajá, este lo Este recibí el año de la pandemia Entonces como que ya no me lo volví a poner Tienes un mal recuerdo con ese Claro, animé, recibí el año en Tarima En La Libertad Me lo puse De ahí vino la pandemia Así que uy, mejor guardémoslo Isete, yo la pienso con un tab Tacasos Más de 15 puntos aquí, mira Dios mío Porque cosas, si se portan malcriados Chinga No usas menos No, me encantan hasta casas así Súper, súper, súper altos O sea, estos jamás te pondrían Por eso hay que dominarlos Y ahorita estoy ¿Están aprobados por Lisette o no? La verdad es que me parecen bajitos Están bonitos, pero No pasé la prueba Lisette, y ahora sí Este, de boca en boca Porque fue también una etapa Súper, súper linda tuya ¿Cómo definirías el look De tus compañeros? Impecable también Porque cada uno se lucía A su manera Y también, o sea, se arreglaban Cintia Naveda Cintia Naveda sexy ¡Wow! Emilia Penargote Emilio, galán, caballero Ah, Silvana, ¿cómo la ves? Bien, creo que se siente cómodo ¿Cómo se viste? Yo estuve viendo un video de Silvana Que decía que tú eres la más impuntual De boca en boca ¿Eso es cierto? No, o sea, yo no estoy para Desmentir, para probar Nada, que diga lo que quiera Ella Hay que ser buen compañero Y si no te gustó algo De tu compañero Yo creo que si no tienes algo bueno Que decir de alguien Mejor no lo digas Pero no hables mal de las personas Uno siempre tiene que pensar En el ambiente laboral Si los veo todos los días Siempre sembrar amistad Y ver lo mejor de todos Porque puede haber cosas que no me gusten Pero siempre, como buena compañera Veo lo bueno de los demás Y no lo malo Damos algún dato ahorita Algo así súper que no sepamos De Lisette Cedillo Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Algo de ti, algo de ti Algo nuevo Pero pregúntame tú De pronto en tu vida amorosa ¿Estás amarrada? Está amarrada Estoy con el corazón muy feliz Estoy estable Que es lo más importante ¿Te molesta que la gente te pregunte Para cuando te casas? Para cuando los hijos? No, yo creo que es algo normal Es normal de la gente Que pregunten no más Que igual Yo lo estoy pensando Lo estoy pensando Quizás en algún momento Pensando casarse Pensando tener hijos Pero tiene que nacer Tiene que existir esa intención Esa decisión Determinación De pasar a esa etapa Y si te casas ¿Serías Lisette D? ¿De? No sé qué pueda pasar Pero, ay, me pongo nerviosa Lisette D Vamos a hacer un juego, Lisette Nosotros salimos a las calles A preguntarles a tus fans Cómo te gustaría ver Así que te vas a vestir De una forma que ellos eligieron Las opciones eran Como Lisette Yendo al supermercado Lisette como psicóloga Y Lisette como una revista Y ellos eligieron Como el supermercado ¡Wow! O sea, Lisette va al supermercado Igualmente regia Con los colores Pantalón negro El busito Porque hace un poquito de frío Es que yo soy súper friolenta Por eso tengo algunas chompas Y listo Y las pestañitas Que no pueden faltar Que es lo máximo, Lisette Haber tenido este closet tour Contigo Gracias por abrirnos Las puertas de tu casa Y de tu armario Que yo sé que es algo Muy íntimo Pero bueno, lo has hecho con todo el corazón También para tu público ¿No? Siempre con todo el amor del mundo Y lo mejor de mí para ustedes Los amo muchísimo Gracias por visitarme A ustedes A todo el equipo Tuyo de trabajo Y bueno Mucho amor Éxitos en todo Increíble Oye, qué chévere La historia de Lisette Cedeño Lo lindo es que también Hay una sorpresa para todos ustedes Porque ella Así como siempre Tenemos la costumbre De regalar o de obsequiar Nuestros invitados Del closet tour A sus televidentes Pues va también a ellos A ofrecer Una prendita de ropa De vestir Del armario de Lisette Cedeño Qué chévere Bueno, esa información La vamos a ver a través de las redes sociales En redes sociales Así que usted esté pendiente y comente Arroba RTS No tiene mañana Ahora sí Déjenme decirles que no hay duda Que caramba Es el casino online más increíble ¿Quieren vivir un momento caramba? Pues atentos a la siguiente información ¡Adiós! Y continuando con nuestro programa Del día de hoy Queremos presentarles algo muy especial Tu momento caramba A ver, a ver Discúlpame No tengo idea de lo que estás hablando Ya sabes Tu momento caramba Ese momento del día En el que puedes relajarte Y dedicarte a lo que realmente tienes ganas No hay nada más especial que eso Ok Entonces Veamos de qué se trata Caramba Casino Es el sitio con los juegos más increíbles Desde los clásicos tragamonedas Bingo y Blackjack Hasta los juegos más originales y exclusivos Juega donde y cuando quieras Como si estuvieras en un casino real Escanea el código en pantalla O ingresa en caramba.com Y prepárate para empezar a ganar Eso se ve espectacular Y además Caramba tiene un regalo Para todos los que nos están mirando ¿En serio? Sí Al registrarte Duplicas tu primer depósito Y obtienes 100 giros gratis Caramba ¿Ves? Ya estás listo para jugar Llegó mi momento de ganar ¿Y por qué no también el tuyo? Encuentra tu momento caramba El consejo Sugerencia Ante todo Que hagas movimientos De 27 objetos En tu casa Para mover la energía También ventiles O sea las ventanas Abre las ventanas Y permite que la luz Entre para que la energía Maravillosa Se conecte con tu hogar Y lo más importante De todo es Que si no te amas A ti misma No puedes sentir amor Hacia los demás Simplemente Porque tienes que amarte Y para amarte No necesitas tener una pareja O a otras personas Que aprueben por ti Sino que Con que lo sientas tú Desde el amor Desde tu interior Con eso es suficiente Empieza a trabajar tu interior Te recomiendo Si estás soltera Ok O solterito Que el día de hoy Hagas un ritual maravilloso Con la fresa Vamos a agarrar la fresita Comprar fresa Vamos a activarnos Desde el amor Y vamos a hacernos Un baño ideal Con la fresa Obviamente Vamos a utilizar El elemento agua Que es muy importante Y también Describir a nuestra pareja Perfecta En el aspecto profesional Espiritual Y material Mis amores Ya saben Hagan este ritual Del día de hoy Y ahora si me voy con los chicos A cocina Que excelente Pero vamos a irnos rápidamente A celebrar el cumpleaños A los hijos de los malditos ¡Qué belleza! Acá está Lidia, Garmin Cumple tres añitos Y Jeremy también está de cumpleaños ¡Vamos! ¡Buenos días, Nesco! Gracias Nos vemos Nos vemos el fin de semana ¡Avance! 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 Esto que estamos sin que Es difícil de